Quiero tocar el cielo, llegar donde tú estás Y en tu presencia te quiero adorar Quiero llegar ahí, donde el tiempo no cuenta más Donde puedo descansar, y tu presencia disfrutar Y este es el lugar, donde quiero estar, por la eternidad Y este es el lugar, donde estaré junto a ti por siempre Aquí quiero estar, te quiero adorar Te quiero bendecir, por siglos sin fin Quiero disfrutar, tu presencia y tu paz Junto a ti quiero estar, toda la eternidad Quiero tocar el cielo, y ver tu santidad El borde de tu manto, quiero alcanzar Quiero llegar ahí, y a tus pies adorar Oh mi amado rey, por la eternidad Y este es el lugar, donde quiero estar, por la eternidad Y este es el lugar, donde estaré junto a ti por siempre Aquí quiero estar, te quiero adorar Te quiero bendecir, por siglos sin fin Quiero disfrutar, tu presencia y tu paz Junto a ti quiero estar, toda la eternidad Aquí quiero estar, aquí quiero estar Eternidad 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 Ah, aquí quiero estar, te quiero adorar Ah, te quiero alabar, te quiero exaltar Ah, aquí quiero estar, por la eternidad Ah, estar junto a ti, por siglos sin fin Aquí quiero estar, te quiero adorar Te quiero bendecir, por siglos sin fin Quiero disfrutar, tu presencia y tu paz Junto a ti quiero estar, toda la eternidad Ah, aquí quiero estar, te quiero adorar Te quiero bendecir, por siglos sin fin Quiero disfrutar, tu presencia y tu paz Junto a ti quiero estar, toda la eternidad Ah, aquí quiero estar, eternidad Ah, eternidad Ah, eternidad Ah, eternidad Ah, ah, ah